... Mañana reunión de las federaciones con la autoridad, con el ministro de Capitanich. De las federaciones, no de la liga, no solamente de la federación de fútbol, sino de todas las federaciones. Bueno, entre otras federaciones está convocado precisamente Lanzaro. Exactamente. Bueno, a partir de ahí se sospecha algún tipo de novedades que puedan surgir. ¿Se estaría estableciendo una fecha para habilitar las competencias? Y esa es un poco la idea. La idea es esa de que mañana, después de esa reunión, tenga un panorama un poquito más claro... ...para que una vez que termine este DNU, que salió ahora, que vence el 5 de agosto. Sí. Y a partir de ahí esperar que se habilite la competencia. No hay una fecha cierta, digo. Pero el DNU lo que hace es vencer el día 5 de agosto, a partir de ahí esperar más novedades. Sí, sí. Bueno, la idea es que aparentemente es muy probable que después del DNU ya habiliten la fecha de competencia. Claro. Juan, hoy por hoy, lo que se habilitó el pasado viernes fueron las prácticas recreativas y las prácticas deportivas al aire libre, manteniendo esta cuestión de las burbujas y en grupos reducidos. Sí, bueno, pero eso ya se había habilitado, ya se... anterior a este último DNU. Sí. Lo que se habilitó con este DNU es la habilitación de partidos amistosos, sin público, siempre sin público. ¿Amistosos? Amistosos, pero sin público. Claro. Se lo toma como prácticas recreativas. Exactamente. Bueno, y eso es lo que hace que, digamos, la ilusión es que hay de que es muy probable que después del DNU, cuando vence el DNU, se puedan estar habilitando las competencias, que es lo que estamos esperando todos, y con público, obviamente. Juan, buenas tardes, noches para vos, gracias por el tiempo. Creo que la última vez que hablamos de la radio, hablamos un poco de fútbol, lo que iba a pasar, decíamos, ¿no? Si esto seguía bien y se achataba la curva de contagio, seguramente mediados de agosto, bien, en esa proximidad, podríamos volver a tener algo más certero de la vuelta a la competencia que tanto es necesario para todos, ¿no? Para la liga, para los jugadores, sobre todo para los técnicos y también para los clubes, bueno, y también para los periodistas en este caso, ¿no? No, no, pero por supuesto. Vos sabés que el fútbol genera un movimiento económico, ni importante, ni hablar de lo deportivo. O sea que sí, estamos todos esperanzados que ahora de aquí el MAS, que el próximo DNU ya tengamos una habilitación con fiecha cierta y concreta del inicio del torneo. Bueno, o sea que la verdad que estamos muy expectantes todos los presidentes de liga con respecto a esa reunión de mañana. No sé si se va a oficializar, pero bueno, ya algún trascendido seguramente va a haber y bueno, eso va a hacer que por lo menos estemos un poco más expectantes y con otra realidad, ¿no? Con otra perspectiva a futuro. ¿Qué eco tuvo el pedido que le hiciste a los presidentes de los clubes que de a poco vayan retomando la actividad en cuanto a entrenamientos? Por suerte, muy bueno, porque la mayoría ya empezó, obviamente alguno más, otro menos, pero ya todos están empezando con... empezaron a hacer... a empezar a mover un poco los planteles, que es un poco el objetivo. Y de ahí en más veremos cuando, si tenemos la posibilidad de que habiliten, y bueno, ahí nos tomaremos una fecha para dar comienzo nosotros a la liga. La convocatoria de clubes se haría en función de cuándo se establezca la fecha de rehabilitación de la competencia. Sí, 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 porque para manejarnos con fechas concretas, porque realmente todo ahora lo que hay es trascendido. Si bien los trascendidos son bastante fuertes, pero bueno, vamos a manejarnos con comentarios ciertos y concretos y ya con fechas determinadas. Hay clubes que están entrenando de manera grupal dentro de lo que se puede y hay clubes que no. Sí, exactamente, inclusive hay clubes que hoy me hablaron que ya van a hacer partidos amistosos, ya está, eso está, ya está bastante... o sea que es importante que vayan empezando a retomar la actividad y bueno, como con este tipo de encuentro, partido obviamente uno me dice, mirá, no vamos a pedir árbitro, vamos a jugar entre los mismos técnicos, jugar 30 y 30, de a poco me parece bien. Es lo que habían hecho en diciembre, ¿recordás? ¿Cómo? Es lo que habían hecho en diciembre también. Exactamente. Así es, así que bueno, yo creo que de a poco vamos a ir tomando un poco, a retomar el camino que todos anhelamos tanto, ¿no? De que vuelva la competencia. Juan, el otro trascendido, y hay que tomarlo como tal, como trascendido, la otra versión que se maneja, es aquello de que cuando se retome la competencia y se permita la concurrencia de público, se podría incrementar ese aforo que terminaba siendo de 100 personas más 100 entre planteles, etcétera, etcétera. Claro, lo que ahora se ha pedido es que sean de 300 personas, y 150 en lo que es competencia dentro de los gimnasios, o sea, partidos de fuxal, o de vóley, o de básquet. 300 sería 100 de los componentes del juego más 100 y 100. Honestamente, no sé, debería ser así, pero oficialmente, o bien en claro no lo tengo, pero sí 300 personas se hablaba en vez de las 100. Yo creo que se entiende de que en su momento se hablaba 100 de cada uno, pienso que ahora... O 150 y 50. Exactamente. Claro. Juan, te hago una consulta, seguramente, cuando empezamos a escuchar esta noticia del nuevo DNU, las inferiores también se habrán movilizado, porque es tan necesario, pasó con la educación, que creo que es lo primordial, y ahora también hay un montón de chicos que también tienen la necesidad de comenzar con la competencia, y sobre todo, bueno, si se pueden comenzar a ser amistosos, también es interesante para los clubes, ¿no? Mira, vos sabés que hoy justamente estuve hablando con un par de dirigentes del fútbol infantil, un poco de este tema, y aparentemente es que es muy probable que el fútbol infantil empiece antes que el fútbol mayor, ¿no? Sí. Porque las necesidades de los chicos, y bueno, los chicos no necesitan tanta pretemporada como los más grandes, e inclusive, como bueno, recién tuve hablando de que algunos clubes ya habían empezado, así que yo creo que el fútbol infantil es muy probable que vuelva ante el fútbol mayor. Claro, sos optimista en eso. Uh-huh. Bien, bien. ¿Y qué te piden los dirigentes? ¿Tres semanas de acondicionamiento? Sí, sí, sí. Yo pienso, los dirigentes, o sea, ellos, ellos en su momento cuando se tomó esta decisión de cortar y demás, nos dijeron que la liga después se tome el tiempo, y bueno, yo creo que si bien estuvieron, están practicando, están haciendo algo, algo así que agregándole o hay un par de semanas, tres semanas, yo creo que estaríamos bien. ¿Hay una necesidad para cumplimentar el apertura de mínima? ¿Hay una necesidad de jugar entre semanas por lo menos alguna fecha, ¿no? Y sí, considerando que tenemos dos fines de semana de... De elecciones. De elecciones, y sí puede haber. Pero también yo creo que con el fútbol infantil, si empieza antes, podemos tener a lo mejor un poco de margen para que ese domingo de elecciones lo podamos usar el sábado para que juegue la primera, se lo pedíamos al fútbol infantil, un detalle que hoy lo estuvimos hablando con algunos dirigentes del fútbol infantil que me lo propusieron ellos, ¿no? Que realmente no es... La verdad que viéndolo desde el punto de vista de tranquilidad sería bárbaro porque, bueno, estaría más cómodo, estaría un poco más relajado y no jugar entre semana que a veces puede ser un problema en lo que es la parte económica para las primeras, jugar los miércoles, o viste, que puede ser un inconveniente.